Bien, como en los jardines, a las afueras del edificio, están colocados los elementos. El cártel va por Marcelo Ebrard. ¿Qué representa Marcelo Ebrard? ¿Por qué nuestros diarios no tienen esta información? Jaime N., alias el Alacrán, sicario del cártel Jalisco Nueva Generación, por ser el presunto autor material del asesinato del juez de control federal Uriel Villegas y su esposa Verónica Barajas. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carramona. Bueno, las alertas nuevamente se encienden al máximo, dado que parece ser que el próximo objetivo de los Jaliscos es Marcelo Ebrard. Tan es así que tanto la oficina de relaciones exteriores donde él trabaja está blindada, está resguardada a piedra y lodo para evitar que ocurra algún incidente y también su casa. Así que parece que este funcionario es de los que más debe tener ahorita temor, porque entre golpistas, entre criminales aliados, definitivamente son capaces de eso y hasta de más. Y por otro lado, también vamos a ver cómo López Obrador no baja la guardia en torno a seguir dando sendos golpes al crimen en particular, a la generación, porque acaban de detener a un importante integrante a unos días de lo sucedido al secretario, lo cual refleja que López Obrador no tiene ningún miedo. Vamos a empezar a ver la información que tenemos, dice, el ejército ahora va por Ebrard. Fuerzas especiales custodian su casa en la Colonia Roma. Elementos de seguridad, fuerzas especiales y guardaespaldas fueron asignados para proteger a Ebrard al mismo día del atentado de García. Dichos elementos fueron colocados por la tarde después de lo que sucedió. Por lo menos 15 elementos de seguridad fuertemente equipados custodian la casa del funcionario. Aquí tenemos las imágenes. Vean cómo en los jardines a las afueras del edificio están colocados los elementos que habrán de asegurarse que la vida del canciller esté perfectamente custodiada, ¿no? Porque ahorita con tantas situaciones los golpistas no van a cesar porque se estuvieron poniendo de acuerdo. Vean aquí esta nota de Gilberto Lozano, el integrante del FRENA, pues ha estado llamando a que se recrute gente, ha estado llamando a que de alguna manera se reúna el equipo militar necesario para iniciar lo que muchos consideran eran un acto de gran envergadura que venga a acabar con el presidente. Entonces, este hombre está loco. Vean ahí cómo hasta ofrece dinero por la cabeza del presidente. Este es un señor que ya perdió todos sus cabales. Y bueno, eso fue justamente lo que dijo Durazo, de que Ebrard era uno de los hombres que más peligro corría. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana confirmó que sí hubo amenazas contra funcionarios de seguridad pública. Explicó que se da seguimiento a los grupos del crimen organizado, particularmente a aquellos más beligerantes y es frecuente que existan este tipo de amenazas. Hace una semana se registró una eventual amenaza a algunos funcionarios de seguridad pública. Respecto a la posibilidad de que este atentado se encuentre vinculado, lo consolidaremos si es el caso. En conferencia de prensa desde Morelia, Michoacán, habló del tuit publicado por el propio secretario. Entonces, pues ante esto, obviamente tuvieron que reforzar la seguridad. Y aquí están unas de las imágenes que están filtrando en redes sociales. Vamos a ver cuál es el alcance de seguridad que le pueden llegar a brindar a Marcelo Ebrard, porque esto es de cuando brindaron Casa Jalisco en Ciudad de México, cuando querían manifestarse contra Enrique Alfaro. ¡Vamos! 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 Pues muy intensa La movilización que estábamos viendo En estos momentos Vamos a ver ahora a este periodista Que ha llegado incluso a la mañanera López Obrador A decir cuál es su sentir Respecto a todo esto Continúan las fotografías Harpush, Harpush, Harpush Pero parece que próximamente Va a aparecer la de Marcelo Ebrard El cártel va por Marcelo Ebrard ¿Qué representa Marcelo Ebrard? ¿Por qué nuestros diarios No tienen esta información? Pero en el diario El País Hoy Pues aparece ¿Cuál es la razón? Porque el cártel Jalisco Nueva Generación Va por Marcelo Ebrard ¿Era el segundo? Primero había que matar A García Harpush Ahora van por Ebrard Porque ahora sí ya Va a ser muy difícil Que puedan matar A García Harpush Después de haber fallado Después de esta operación fallida De este asesinato fallido Difícilmente Porque ahora la seguridad La seguridad va a ser Al doble Pero bueno ¿Cuál es la razón? El canciller Extraditó A los Estados Unidos A Rubén Oseguera El Menchito Hijo del líder Del cártel De Jalisco Entonces Esa es la causa Esa es la razón Pero Marcelo Ebrard No ha detenido Al presidente Para seguir dando golpes de autoridad Manotazos sobre la mesa Para que sepan quién manda Y es por eso que detuvieron Hace un día Al famoso Alacrán Integrante de esta organización delictiva Que tiene bajo advertencia A estos cuatro funcionarios Y bueno Pues esto demuestra Que pues no hay miedo Jaime N Alias el Alacrán Sicario del cártel Jalisco Nueva Generación Por ser el presunto autor material Del asesinato Del juez de control Federal Uriel Villegas Y su esposa Verónica Barajas El Alacrán Estaría también relacionado Con la desaparición Y feminicidio De la diputada Anel Bueno Sánchez Entonces Imagínense ustedes No nada más Han ido por Funcionarios Federales Sino también Por diputados Como hace unos momentos Acabamos de escuchar Entonces Pues el presidente Sabe La peligrosidad De este grupo Sabe Que Muchos Corren peligro Dentro de su gabinete Pero al mismo tiempo Sabe Que está cerca De Comenzar La Desarticulación De esta organización Y bueno Pues seguramente Irá por ella Cueste lo que cueste Aunque A él mismo Le llegue a ocurrir Algo Pero él sabe Que Que bueno El pueblo Está con él Que Si llega a pasar Algo así Obviamente El pueblo No se le van a acabar Estará libres No se les da No se le van a acabar No se le van a acabar A la No se le van a acabar No se le van a esperar No se le van a acabar Gracias.